Yo por mirarme Entre tus ojos Renunciaría Al mundo entero Y cambiaría sin enojos Porque me quieras Lo prometo Yo por ser parte de tu vida Porque tú seas Mi universo Y luz mi paz De noche y día La hermosa estrella De mi cielo Yo por tenerte Entre mis brazos Al mundo Renunciaría Por mirarme En tus ojazos Por un beso De tus labios Soy capaz De dar mi vida Por caminar De tu mano Por un beso De tus labios Al mundo Renunciaría Porque me quieras Dejaría Lo que me pidas Sin enojo Tan solo Por complacerte Si lo pides Y me miras Con esos ojos Hermosos Yo por ser parte De tu vida Porque tú seas Mi universo Mi universo Mi luz Mi paz De noche y día La hermosa estrella De mi cielo Yo por tenerte Entre mis brazos Al mundo Renunciaría Por mirarme En tus ojazos Por un beso De tus labios Soy capaz De dar mi vida Por caminar De tu mano Por un beso De tus labios Al mundo Renunciaría ¡Suscríbete!